Crema volteada tradicional peruana Ingredientes 10 huevos 2 latas de leche evaporada No mezcla láctea 1 lata de leche condensada 1 cucharada de esencia de vainilla En un tazón echamos las leches evaporadas La leche condensada Y una medida de agua de una lata o cajita de la leche evaporada Reservamos mientras preparamos los huevos En otro tazón ponemos los huevos que tienen que ser frescos No pueden estar refrigerados Ni tampoco pueden ser huevos que ya hayan estado refrigerados Y con un tenedor vamos solamente a mezclar las yemas con las claras Si batimos como para hacer tortilla La espuma va a formar luego huecos en el postre cuando lo horniemos Agregamos la esencia de vainilla y mezclamos Con una coladera agregamos la mezcla de huevos a la mezcla de leches En la coladera van a quedar restos de clara y yema Con la cuchara comenzamos a mezclarlos frotándolos contra la malla de la coladera Sumergimos la coladera en la mezcla y seguimos frotando Hasta que casi todo el huevo se haya incorporado a la mezcla No es necesario que desaparezca todo el huevo de la coladera Si queda un poco como en la foto ya no lo agregan Como la leche condensada es densa nos aseguramos de que se haya mezclado bien con los demás ingredientes Revolvemos bien con la cuchara Y echamos la mezcla a otro tazón sin necesidad de la coladera Ya que de lo que se trata es ver el fondo del tazón Que como podemos apreciar tenía un poco de leche condensada sin mezclarse Entonces terminamos de mezclar bien revolviendo con la cuchara Tenemos que proceder así ya que si batimos o licuamos la mezcla Va a formarse espuma que luego en el horno se transforma en huecos Y echamos el resto de la mezcla La mezcla queda así y la dejamos por un momento mientras se acaramela el molde Pueden acaramelar echando azúcar directamente al molde Y colocándolo sobre el fuego de la cocina hasta que se derrita todo el azúcar Y se haga caramelo o también usando una sartén No acaramelamos antes porque conforme se va solidificando la miel Se va resquebrajando y formando grietas Por las cuales se puede filtrar la mezcla que está completamente líquida al momento de agregarla Una vez que hemos echado el caramelo con la cuchara de palo Untamos todo el molde Hacemos esto con mucho cuidado y rápidamente Pues el caramelo está muy caliente y es peligroso También porque se solidifica muy rápido El postre se hornea a baño maría Para evitar accidentes el agua caliente la echamos cuando los moldes ya se encuentran dentro del horno Echamos la mezcla al molde acaramelado El molde con tubo es de 22 centímetros de diámetro Y el que estoy usando para el baño maría de 29 centímetros de diámetro En este molde he echado 2 litros de agua caliente que llegan a la mitad del molde de tubo Horno 180 grados celsius por una hora y media en un horno moderno y con fuerza En mi horno que es antiguo, chiquito y que no tiene fuerza han sido 3 horas Este postre tiene que hornearse a baja temperatura para evitar que hierve el agua del baño maría Y la mezcla Si hierven las burbujas se van a transformar en huecos Cuando ya está listo se forma una ligera costra un poco resistente Y su consistencia es como la de la gelatina cuando se mueve el molde Al enfriarse ya la consistencia se vuelve más firme Dejamos enfriar completamente Una vez completamente frío Separamos los bordes internos y externos con cuidado de no rajar la crema Nos podemos ayudar con la punta de un cuchillo para desprender el filo Ya luego con la mano separamos el borde de toda la circunferencia Colocamos un plato no plano pues la miel que se ha formado va a caer Una vez que volteamos el molde esperamos unos segunditos antes de retirarlo Para que caiga bien la miel Crema volteada tradicional peruana